¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí donde se define todo la gran final de esta GOAT LEVEL 2021 España-México. Vamos a ver qué pasa. España no se formó en una escalerita ahora. Vamos a pedir uno de los representantes de cada equipo. Se pone más intensa ahora del piedra para pedir... ¿Contra asesino o qué? ¡Ajá! ¡Ojo! 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 Debo estar bueno. Por un momento pensé que iba a decir asesino, yo voy nada más para hacer hype y todo esto, pero... Yo pensé que nada más voltea a verlos para decirles que me quedo aquí. Ajá. Nada, me gusta la actitud de Lobo, ¿eh? ¡Damas y caballeros! ¡Monterrey! 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 ¡No quiero gritar como un puto desquiciado! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Te juro que saco la nueve y brrrrrrrr, de balas te abrazan. En serio que aquí ya no hay chance. Aunque yo estoy en casa, tú eres él del exceso de confianza. Y aquí no lo puedo hacer así. Improviso en este verso y yo vengo a fluir. Gracias por elegirme, fucking king. Confiaste en mí. Este es la diferencia de ti. Que no pudiste hablar a ninguno de estos grupos nada. Es lo que tienes que te pasa. Barra tras barra, barra tras barra. De esta mierda no sales ni confianza. ¡Hijo de tu puta madre! Hoy improviso y estás en un lío. Te miro y sonrío porque yo sé que yo soy el más fuerte porque en mí confío. ¡Hijo de tu puta madre! Hoy improviso y estás en un lío. Te miro y sonrío porque yo sé que yo soy el más fuerte porque en mí confío. Te miro y estás en el frente porque me siento dios y te quedaste sin creyentes. ¡Oiii! Nadie cree en ti ni en lo que hacías en el free. Ese fue el contraste. Todos confiaban en ti y en ese momento abandonaste. Zajajajajajajaja. ¡Cивo de tu puta! Tu madre es evidente y Monterrey es local ante la gente. ¡Claro que tú no confías en Dios! ¡Es evidente porque eres como Kratos, lo tienes como oponente! ¡Oh! Hijo de puta, no me frenas, no mereces la pena, di una rima buena. Yo no salgo con fianza y por eso te golpeo con las cadenas. ¡Ey! ¡Oh! La tienes que chupar, enhorabuena. No sale por FMS Internacional. Es que ya no confía en su nivel actual. ¡Oh! ¡Quiero ver! El lobo es el que se confió. Por eso le quité la carne, hice tacos al pastor. ¡Oh! ¡Chúpala, cabrón! Hijo de puta, ¿qué me va a ganar? No tengo confianza, yo la tengo en realidad. Así que salga el que le salga, se la parto por igual. ¡Oh! ¡Dale! Porque no hay un tropiezo. Haber mazado eso, se ve quién tiene problemas con los excesos. ¡Dieeeeen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Quiero ver si al rato o al asesino le va a contestar esa chute. ¡No, no, 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 no! La van a contestar al rato. Y ahora sí, DJ, suéltame ese beat. ¡Empieza España, mano arriba! ¡Mano arriba! Y se lo damos en tres, dos, tres. A tomar por el culo, me saquen, les acudo. ¡Miren cómo le he pulado! El lobo es mi desayuno. Yo me siento seguro. No maté frente ni aunque en este área me ponga 51. ¡Oh! Deja de mandar maquetas. Ya os confirmo yo que sí que hay agua en mi planeta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale el instante! ¡Vaya mierda contrincante! Esto es como la peli de Alien. ¿Por qué te está matando el visitante? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué problema en este instante! Porque sabes qué decía, él no confía. Tú te vas de la batalla, confía. ¡Ay! Esto es un exceso de rapeo, de barra sabiduría. Y es que todos me respetan. Sergio gana la gol level y luego el premio Planeta. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Soy ejemplo de la vida exterior. Y tu nivel bajó, frutón, antes eras de los nuestros. ¡Pero ahora no! ¡Cállate por la verga, frutón! Hoy improviso en esto y cada vez que suelto tú te quedas diminuto. ¡Me vale verga que te sientas el mejor del mundo! ¡Si yo vine a quitarle los anillos a Saturno! ¡Punto de perra! ¡Mira cómo explota, neta! Improviso en esta reta. Es que dijo, yo no soy humano, yo soy otro planeta. Pero un planeta no es nada en las manos de Vegeta. ¡Pero de perra son matices que te estoy poniendo! ¡Tú no piensas lo que dices! Estas putas son actrices. Vine a darles balas matando sus bacterias grises. Mi hermano, me le estás pelando. Te van a hacer falta manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche gusano! Observo que te estás escamando. ¿Acaso eres reptiliano? ¡Oh! No tienes nada que hacer, siente. Improviso en este y que es inminente. Bajo la tierra, hoy te voy a dar muerte. Porque solo eres un extra, ante este terrestre. ¡Ja, ja, ja! Soy un terratreniente. No puedes hacer nada inoportuna. Este rima uno a una. Y te dejo lleno de hoyos como observando a la luna. ¡Ja, ja, ja! ¡No, amigo! Se la voló, se la voló aquí. A lo mejor lo están llevando un poquito más, pero se la voló lobo. ¡Me encanta! Es un batallón de los dos. Yo siempre he dicho, Justy saca lo mejor de su contrincante. Cuatro por cuatro de los mejores. ¡Ja, ja, ja! Estoy temblando y esta es la neta. Te meto 30 como motoneta. ¿En serio que esta mierda no te pesa? Acaba todo rojo como pasta boloñesa. A ceja de fruto vas a ver como yo le voy a dar una malicia. De todo el evento yo por hecho que por mucho que se quiera. Mira que ahora mismo como este no me gana. Que eso siento porque mira como yo le doy una puta malicia. El hijo de puta ya acaba muerto. Muevo tanta mierda que esto es alarma aeropuerto. Cada vez que yo entro vas a ver que yo soy un cabrón. De ti no se habla que rapea bien, solamente que el lobo adelgazó. No es un rapero, en un pixel se convirtió. Porque ha dejado las barras. Mira la definición. Yo aquí no fluyo, yo aquí no fluyo. Te deconstruyo. Cada verso que te pongo, mi talento no es el tuyo. Aunque seas el mejor, yo no huyo. Parece que me encerré en el Minecraft por todo lo que construyo. Vale mierda como lo pongo en este combate. Cada que te lo abierto te juro que le voy a pegar en este remate. Esperas que te remate. Saca la pasta y yo la cuerda. Colgate. Tip. La nena que me dice, pero no me jode en este concurso. Por eso le pasa en el cerebro y no tiene el impulso. Dice que es el Minecraft en este concurso. Siempre rapeas igual, estás a falta de recurso. ¡Ahhh! 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 ¡Dime que pasó, ja! ¡Claro que yo te doy un palizón! Por que, ya sabes, son aquí, de vuestro casa No es el primer punto que esté hecho de otra pasta ¡DiIEES! ¡OK! Ojo batalló ahí! ¡Y veo una pasta libre! ¡Ahhh! ¡creatoma libre! O sea, esta falta de réplica va un puntito encima al lobo, porque no es el favorito, por así decirle la botella que se está dando, pero... Es territorio de tigres, no me asustas, que de este lado voy a enseñarte cómo hago versos improvisados, tú te vas navaqueado, es territorio de tigres, porque ya se fue rayado, es lo que me está diciendo este retrasado, Iñak es como la copa, porque tiene talento, pero duerme en Europa, pero yo lo mando a cachos, no sé de fútbol y eso está cacho, pero aún así te responde de despacho, no vengas a hablarle de copa a alguien que fue borracho, que fue borracho, pero sabes que es sincero, no sabes de fútbol, cero, eso es el problema de tu equipo, que ha cogido el portero para tirar un penalti cuando no es buen delantero, por favor gusano, soy el portero, te gano con una sola mano, no sé si lo sientes, estás en mi partido, no sé de fútbol y te clavé siete, a mí no te tengo en mí, y aclaro que eres un portero, porque siempre tienes un pie, en las líneas, bro, no es un teléfono, pero este te marcó, claro, tengo un pie en las líneas, eran las tuyas, destruyendo tus rimas, tú qué quieres hacer, y tú eres el delantero, porque no sirve, si no está la red, yo soy el delantero de God Level, es el delantero en lo que sucede, con tricolor han ganado ustedes, porque nosotros somos cuatro, y vosotros jugáis de nueve, no es un gol olímpico, porque no causa ningún efecto, parece ser que eso es egocentrismo, lo que estás haciendo tú y tus compas al ritmo, claro que es puro egocentrismo, juegan fútbol entre ellos, Y se meten el pie entre ellos mismos Ok, en este 4x4 yo vi a Shirti un poquito mejor que a Lobo Pero de antes Pero es que en cuanto entró Ah, pasó una réplica, esto me haría hacer una réplica ¿Vamos a disfrutar? Yo lo espero, lo espero ¿Dónde? ¿Dónde? Puede ser la mejor batalla El mejor round que ha habido hasta ahorita En todas las fechas Nada, va a ser réplica Uy, dos Lobos, dos réplicas y bueno Shirti 4x4 libre Arranca México Me empezaron a gritar tongo de seguro Por eso asesino, tranca, tranca No, es que es réplica Sí, réplica Está bien, alguno a Lobo, alguno Shirti Pero es réplica Están listos Pregunteo, ¿están listos? ¡Vamos! ¡Dije! ¡Va! 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 ¡Y se lo damos en tres! ¡Va! ¡Va! Te metí una verguista Pero te meto un chingo Puedo metértela como en una cáscara de domingo Tú y yo no somos lo mismo No es lo mismo que el equipo juegue A jugar para el equipo Yo juego para el equipo Eso es lo que sucede Porque yo soy el rival de ustedes Eso es lo que me conviene Porque en España les elimino Pero aquí les regalo la gotleve ¡Oh! Les regalas la gotleve Lo sé Se le está regalando Pero no por el nivel Se le está regalando Que quiere salir usted Los únicos tacos que vas a ver Son los de mis pies ¡Oh! ¡No estás en el progreso! ¡No hables de comida y no hables sobre eso! ¡Lo del Ciudad de México no tienen sesos! ¡Comen quesadillas sin queso! ¡Uuuh! ¡Y tú piensas que las quesadillas a huevo que llevan queso! ¡No seas pendejo! ¡Se te ve desde lejos! ¡Aunque yo ya bajeo y el peso estás! ¡Ja, ja! ¿Qué me va a contar? ¡La gente que me salva que la acabo de ganar! ¡Lobo, te voy a destrozar! ¡Yo soy ya una lunizaje! ¡Acabo con el local! ¡Acabo con el local! ¡De verdad! ¡Yo vine a enseñarte rap de pura calidad! ¡No hables de lunizaje! ¡En realidad! ¡Que eres la luna de enero! ¡Te parto por la mitad! ¡En la luna! ¡Me ha hablado este bobo! ¡Porque solamente puede dejar huella al lobo! ¡Eres como astro, bobo! ¡Solo dejas huella cuando no estamos todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver todo si lo sientes! ¡Parece ser que este es un talento inminente! ¡El lobo los jodo a todos! ¡Eso lo siente! ¡Creo que soy Nel porque tengo el brazo fuerte! ¡Ay, el brazo fuerte, hermano! ¡Pero a mí no me pegas demasiado! ¡Eres la luna, hijo de puta! ¡Y te están cayendo hostias hasta en tu cara oculta! ¡En tu cara oculta que me dices! ¡Y son matices de los que tú crees que suenan increíbles! ¡Lo siento, pero esto se predice! ¡Creías que eras la luna, pero ya te encontraste al eclipse! ¡Es el eclipse, no lo ves! ¡Porque tienes que mirarlo, men! ¡Piensas que me puedes vencer! ¡Ya ves que no hay mayor ciego que el que no quiere más! ¡Dios! ¡Nah, adiós! ¡Yo te voy a ganar! ¡Por eso que no terminó el ovo! ¡Sí! ¡Un fuerte aplauso para terminar el ovo, por favor! ¡Dale un aplauso, loco! ¡Dale un aplauso, drogas! ¡Realmente se merecen un aplauso estos pibes! ¡Uno! ¡Y ahora sí! ¡Jurados! A la cuenta de 3, 2, 1, Schutti, España, para asignar a la primera España, poder ganar el Lobo desde antes, la réplica estuvo bien, y luego ya Schutti se alejó, obviamente. Y ahora se viene el 2 vs 2. ¿Quién va? ¿Rapdler asesino? Sí, yo digo que sí. No, ¿Rapdler Carey? Hay una ola ahí, a ver, levante la mano. Vamos a seguir con esto, no, Monterrey. Levante la mano, a ver la ola, 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 a ver la ola. No, la Sir es con él. Ah, ok. Sí, sí, se arrestó atrás. ¡Esa! ¡Esa! Muy bien, ahora sí, 2 vs 2, arranca México. Arranca México. Minuto con concepto. Minuto con concepto. Y ahora sí, damas y caballeros, entramos al segundo round. Y empezamos a entrar a la recta final de este gran evento. Señoras y señores, y acá se define todo. Pero quiero, Monterrey, que hagamos ruido. ¡Ruido, ruido, ruido! Mano arriba, dale. Mano arriba, dale. Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo rapeo con letras entera, traigo yo la receta. Yo sé que la gente me respeta. ¿Acaso no sabías, puñetas, que aquí tienes que pagar por el peso extra de tus maletas? Por este deseas, lo sé. Yo estoy rapeando y me meto en el sonido. La neta, no tienen contenido. La neta, estas son mis vacaciones. Estamos bien divertidos. Con eso, con eso, lo mando en directo. Con manos arriba de todo el evento. Mira tu nariz, ¿qué es esto? Inhalas más cocaína que un perro del aeropuerto. Tengo todas las manos arriba, pero voy a ganar. Bomba tras bomba les van a tronar. No es bueno hacer turismo en una tierra musulmán. Pero no aguantas mi calibre. Hoy voy a hacer que toda la tierra vibre. Obviamente que para ti estos son vacaciones. Porque para mí es un día libre. Y para ti no. Tú no estás concentrado. Eso yo de lejos ya lo he notado. Hoy rapeo y le reviento el bajo. Para mí un día de vacaciones, para otro más de trabajo. ¿De verdad es la leyenda? Si ni una me contesta. A vacaciones de empresa me recuerda. El jefe se ha ido y no hacéis una mierda. No hacéis una mierda, yo le doy una paliza. Levantadme este micro, le escone la risa. Esto es la nariz, que la cocaína enrifa. ¿Y esto qué es? El almacén donde la decomisan. Demasiado le hago la brasa. Se van de vacaciones la gente de mi raza. Mis padres de vacaciones, ¿qué pasa? No soy makulikulki porque yo no gano solo en casa. No gano solo en casa y lo humillo. Le doy un palizón chiquillo. Estamos en el mostrador. ¿Dónde quieres viajar en el avión? Es sencillo. ¿Prefiere ventana o pasillo? Sí, yo. ¿De qué te ríes retrasado? Ríete cuando rapeas, no ahora que estás callado. Eres un alumno que no ha estudiado. ¿Por qué tienes cuaderno? ¡Incluso en verano! ¡Incluso en verano, hermano! Fluyo sobre las instrumentales. Venid de vacaciones a disfrutar, chavales. Pero el trayecto no se disfruta. Cuando pilota pila de... ¡Viva! ¡Viva! Yo ahora sí. Oye, nos podéis querer un poquito. Se viene el ruido, ruido. ¿Sí o no, Monterrey? Yo ahora sí. Sabemos que es lo último. Un fuerte ruido para España. Dale, dale, dale fuerte ese ruido. Para Cone, para Gacil. Más que España, para los competidores haciendo freestyle. Dale un fuerte ruido. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo va? Me cago en mi puta madre ya. ¡Sí! Y se lo damos en tres, dos... Mira la primera, hasta te la voy a adivinar. Mira que soy Pinocho y es fenomenal. Pero cuando vengan a Gacil carrapear, se plantean si es un niño de verdad. Por el nivel que estoy dando en la hot level. Y hablando de Pinocho, ¿qué hacen ustedes? Son como el padre de Pinocho, estos nenes. Quieren darle emoción a algo que no la tienen. Algo que no la tiene, es cierto. Esto es como Toy Story en el evento. Estoy en Story en el trayecto. Critican por la espalda y a la cara se hacen el muerto. Debes el muerto, te quitan, el talento te explica. Yo porque te estoy metiendo a esta hijita. Te vas más tiempo, pero no me quitas. ¿Para qué quieres? Te hablas en un mar de termitas. En un mar de termitas en esto, piénsalo, soy el mejor, lo desintegro. Estás ardiendo, cierto. Por ponerle la cabeza al mecha, yo empujo con el cerebro. Con el cerebro le damos la mano levantada a la gente de todos los mexicanos. Tus alumnos son muy raros. Qué raro con la niña que exista más astilla que palo. No soy la niña, soy la queen. Y me tienes respeto cuando estás frente de mí. Yo soy buena madera aquí. Porque cuando me ven en la batalla, mi teléfono hace rí. Espera, esto no es cualquiera. Estoy haciendo rimas y le meto por dos quieras. Yo soy un gallo, no soy gallina cualquiera. Y no me vas a matar rodeada de la mejor madera. Mira, ¿sabes por qué sueno genial? Porque escucho tus escritas y digo ja, ja, ja. Pinocho no es un niño de verdad. Porque siendo primer mundista nunca puede ser real. La verdad que yo lo pongo. Checa la verdad, como esto te lo dispongo. No es tu madera, es sincero. Porque estoy matando al tronco por su madera de rapero. Qué torpes, qué torpes. No vienen de Londres, no ensucian mi nombre. Hay buena madera donde claro que son madera de la buena por exceso de mis golpes. Tarado, hazte de lado. Que yo ahorita mejoré y tengo el cerebro relajado. Obviamente estos tarados son como un carpintero. Después de esto se me van a ir bien clavados. ¡Sigue! ¡Gol! Uy, casi le dejaban que la van a estirar. Sigue así, señores. Y ahora sí, sigue el 8x8. Pero quiero que tomen conciencia que ya es el 2 vs 2. Y ya estamos entrando en la recta final de este enfrentamiento. Por eso Monterrey, por eso Monterrey. Vos que nos estás mirando, todo el mundo que nos observa. Quiero manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Manos arriba. Arranca México, pero antes quiero ruido. ¡Ruido! ¡Dale, dale, dale, dale! Y se lo damos en 3. ¡Rack! ¡Taca, traca! Ready pa' la reta, cállate la jeta, puñetas. Porque a mí me respetan. Nadie está rapeando, sabes que con este careta. Aplasto al teclado y hasta maté a la letra. Pero parezco un narco, ni entre ellas se respeta. ¡No puede pasar en la recta, la manos arriba, lo que hay que amar! Dice que fuera de España, es si nos puede ganar. Se organizaron en España la FMS Internacional. Le dieron el dulce al niño pa' que deje de llorar. Pero yo te lo quito en tu hogar dulce, hogar. Porque aquí le están diciendo sal. Y por muy dulce que seas, soy tu amargo final. ¡Oh! 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 Dice que me vea la cara y me lo como como caramelo. ¡Oh! Por eso voy rapeando y yo le meto nitro. No me va a hacer nada un puro si nunca pasa mi filtro. Por eso la verdad, se trata, lo destruyo. Tú criticas lo mío cuando no tienes los tuyos. Pego con una toalla, ¿sabes por qué construyo? Mis golpes no son heridas, son golpes en el orgullo. Son golpes en el orgullo enorme. Pero este es el primer saco de boxeo que devuelve los coches. Golpes, entiendes la respuesta, yo te aplasto. Te está cayendo un puro. Culpa de Castro. Oh, de verdad, eso ha sido un puto patrón legendario. Como tenemos ingenio, las gritan en tres años. No eres bueno con él en el escenario. Destacas en los teclados y cuando te da espacio. Tengo espacio, vete despacio. Que te derrobo los muros. Por eso, sacio. Tengo el estilo, pero espacio te juro, yo se lo aseguro. ¿Sabes por qué este vato es como una toalla de morras hablando de su nivel? Porque lo traes por el culo. Si no quieren, si no quieren, manos arriba de todo Monterrey, porque los mato en la God Level. Cuando él me da espacio, si tú sirves en redes, a la próxima te inscribes con casi urn. No, 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 no. No, 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 no. Mano arriba, dale. Y se lo damos en tres. Os están gritando tonterías, demasiado sencillo. A nosotros porque son rimas con brillo. Vais con jetpack, pero sin embargo el niño os está adelantando aún con pesas en los tobillos. Un peso en los tobillos se supone. No hables de tobillos, pendejo, si no llegas a mis talones. Obviamente tú eres la materia seria, pero dentro de esta seguro todo se descompone. Ay, no, malísima no me representa. No somos los locales, vaya mierda. Pero somos unos genios, es normal que no nos comprendan. Llevamos años siendo locales y no nos habíamos dado cuenta. Mira Gassir, con la vez darte estrellas y con pesas en los tobillos, aún así dejo huella. Quisieron apagar mi estrella. Y si yo soy el machista, ¿por qué ustedes no confían en ella? La confiamos en ella es un normal. Así que me parece que voy a matarte. Contra vosotros la sacamos dos veces, compadre. No confiáis, solo copiáis lo que hacíamos antes. No, no copias lo que hacían antes. Simplemente voy rapeando y lo hago, pues me meto en el sonido. Rapter, no copia tu contenido. No es mi culpa que lo que tú digas sea lo más repetido. No, buenísima. Así yo deprimente, man. Por eso lo voy a matar. Lleva el peso en los tobillos, chaval. No camines con piel de plomo en el puente del juego del calamar. Yo tengo tanto peso que es este momento. No es el calamar, por supuesto. Pero ustedes no saben de esto. Es el juego del calamar, Gassi, porque te mata el movimiento. A mí me mata el movimiento. Soy el jugador uno porque mi muerte le da vida al red. Esto es México, mi pana. Unos diseñan el juego, pero otros lo ganan. Pero otros lo ganan, para mí no es suficiente. Detente que no eres mi oponente si yo estoy de frente. Ellos solo pasaron por suerte. Es el juego del calamar. Solo le pueden ganar a los verdes. ¡Oh! A los verdes así. Tú eres el círculo, o sea, no mandas nada aquí. Y yo soy el uno, tío. Porque soy el más viejo. Pero todo hecho es mío. ¿Tú qué vas a ganar si no le das bien? Si solo en tu puto país tienes nivel. Robada tras robada hasta que gane Gabriel. Eso no era SMS, era la casa de papel. ¡Tiempo! Ahí sacó al dente de Watt Level que no ve nada de seguro el misio. No, no los puede apagar el misio. ¡Qué onda! Nada, se hacía así en una rima. Por eso Shuty se rió ahí. Muchas gracias, gente. Que no pisen el logo. Fuera del logo, por favor. ¡Curados! A la cuenta de... Cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos... ¡Tres, dos! ¿Y con eso ya acabó o no? Me imagino. Si viene el cuatro versus cuatro. Sí, tiene que cumplir el resultado, pero sí. Minutos con concepto y va a arrancar México. Apagame todas las luces. Apagame todas las luces. Prendan sus celulares. Prendan sus celulares. Y empecemos a hacer ruido, 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 ruido. Dale. Te pido, por favor, que empieces a hacer ruido. Ah, dicen ruido también los lentes. Por eso lo están cambiando. Mano arriba. Mano arriba. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yo voy, yo voy, yo voy y le meto más pasión. En serio, no quito el dedo del renglón. Estaban celebrando, dice, ya salí campeón. Y soy un comercial, te jodí la transmisión. A mí siempre me dicen que soy astuto. Dicen que me vendo. Dicen esos putos. Pues esto es como cuando van los adultos. No vas a poder con las barras del producto. No, no me gusta lo que lo sale. Ellos son como un centro en las internacionales. Porque todas sus respuestas están llenas de locales. Me llaman locales, pero esa cosa sí es cierta. Yo sé que tu freestyle y tu culo sí está en venta. Porque tu fábrica de Francia no se reta. Cuidado, Sara, por cómo te etiquetas. Parece ser un improviso enorme. Lo puedo hacer de esta manera y aquí me concentro. Te juro que en este momento yo no quiero lo comercial. Yo amo Londres del centro. ¿Sabes que cuando miro tu cara me recuerdas a la ropa, Sara? Sí, estoy hablando de ti, Sara, porque eres una mierda barata. ¿Qué hacen pasar por cara? Pero cómo me dices eso dentro del centro. Está demasiado claro, saco mi cerebro. Yo soy como un oxo dentro de esto. Porque te encuentras uno cada 50 metros. Yo, yo, todos atónitos. Por lo que hago con mi voz, con mi Dios, con mi flow. Las barras del producto que atónito. Ya no las leen desde que se ha ido el código. Oye, ¿sois amigos fuera de este asunto? En serio os lo pregunto. El centro comercial es gol-level en este asunto. El único momento de ver los locales juntos. Oh, ¿qué ropa eres tú aquí? Oh, ¿qué producto eres tú en el free? No me gusta nada lo que veo por ahí. Vaya mierda de ropa, pareces maniquí. Pareces maniquí, ¿pa' qué no falles? Te va a ganar gafis, tú no te calles. No es todo comercial, no te rayes. Te hagan o aquí, luego me haces comida en la calle. ¡Chile! ¡Voy! Un minuto de vuelta de España. Ok. Estamos todos listos. Señores, para todos los que creen, esto todavía no termina. Hay que ver los puntajes después de esta batalla. Esto todavía no termina. No se definió absolutamente nada. Quien gane esto recién se va a definir. Así que damas y caballeros, esto no está perdido. Esto no se terminó. Y Monterrey, quiero que sepan muy bien que todo el mundo está observando. A ver cómo hacen ruido. ¡Chichi! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Mau, me la chupas como el sí! ¡Rapder lo mismo te va a pasar a ti! ¡Acabamos de ganar el mundial de Free! ¡Porque estamos pegando un Mambo King! ¡Un Mambo King! ¡Muy chaval en el Free de decir pa' Madrid pa' ganar. ¡Yo soy como Jordan para Warner en Space Jam! ¡Universal! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 eso es la realidad! ¡En el freestyle muy bien eres genial! ¡Pero tu música es tan mala que firmaste por Universal! ¡Y desde entonces el espacio no ha crecido mal! ¡Hey! ¡Estamos repartiendo ahora, todas horas, haciendo música acústica de moda! ¡Soy buena persona, rapeo dentro de esta zona! ¡No tengo disquera, pero sí distribuidora! ¡Mira como yo te difano al pecho! ¡No es ketchup, es sangre! ¡Lo escuchan, es shock! ¡Soy un dictador con la disquera, cierto! ¡He venido a quitaros los derechos! ¡A Lobo ya se le ganó! ¡Rapder en USN, ¿qué pasó? ¡A Mau también se le ganó! ¡No soy rivales, sois mi lista de reproducción! ¡Cállate, que de esas veces he variado! ¡Y el día de hoy me van a pelar hectáreas! ¡No hablen de los discos que no se saben varias! ¡El único sello que tienes fue el de la primaria! ¡El de la primaria, desde luego! ¡Hoy sabemos los de ser mundistas lo que es de luego! ¡Los reales raperos saben que grabaron en un cartón! ¡Te enseña a ponerle huevos! ¡Ey, eso es lo que te jodes! ¡Que yo soy Dr. Bader! ¡Y aunque vengas con tus brothers! ¡Por más que cantes, homie! ¡Por más que afines la voz, nunca sonarás como Sony! ¡Es que suendo bien cuando yo rapeo! ¡Escucha la forma en la que yo palabreo! ¡Ellos están presos cuando rapeo! ¡Entre mis barras y yo voy por él encima de este reo! ¡Cada verso que te aviento te lo brillo! ¡Te aviento un putazo y en corto te humillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es hijo de su puta madre lo arrodillo! ¡Acabas de sacar rolo porque todo lo que tiras tan sencillo! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Esto es Sponchline! ¡Puedo hacer música con solo freestyle! ¡Chuka-pum! ¡De esa cola 45! ¡Sus barras están verdes! ¡Spotify! ¡Do you, fuck! ¡Tieeeempo! ¡Y ahora sí! ¡Señoras y señores! ¡Dale! ¡Atención! 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 Señoras y señores, viene el 8x8 con palabras. Terminó México, arranca México, pero este es el minuto, este es el último round de esos instrumentales que se bailan. Después de este instrumental y otra batalla más, nos vamos a casa. Por eso México, Monterrey. Y se lo damos en 3, 2, 1. Esto dice aterra, aterra, soy un caverno con la hijo de perra, así que ten cuidado que si te acercas al fuego te quemas, tú te la pasas a gata, y yo ya inventé las ruedas, como acostarte teniendo el confort en una cueva. Tú eres el portero y te arrastro, te quito el balón, y tú vas manoteando por el pasto, luego la pico en cámara phantom, ¡Pum! Ese es el gol de Giovanni Dos Santos. ¡Pum! 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 Cavernícola no mata en la improvisación. Llevo años siendo el mejor gallo fuera de mi zona de confort. Porque no va a haber talento, que no estás viendo a la cueva. Que renueva, no releva, si se lo ponen lo eleva. Obviamente la gente me la celebra. Ustedes no son cavernícolas ni duros, es la era de la piedra. Dino a tu manera de rapear. Porque en la cueva yo sí pude filosofar. Yo soy un pica piedra, no lo puedes captar. Porque tengo una pistola que te hace pam, pam. Pero hermana, dentro de este boom-bap, hoy vas a ver el sol. Vas a entender que te deslumbran. Yo lo siento, este gallo no tiene mucho peso. Cavernícola en tu pelo, les voy a poner sus huesos. Tú eres una mierda. No dejas huella ni cogiendo el coche de los putos pica piedra. Por eso tenéis muchos fallos. Si se pone caliente, se ablandan. Son la pasta, gallo. Ah, mira cómo lo pongo en corto, pero noto tus fallos. Parece ser que, adiós, el diante hoy lo tengo de la calle. Parece ser que es un marihuana. Y yo saco la nueve, mira cómo le prendo fuego al gallo. Mira, fuera de tu zona de confort, ya no te sale. Pareces como cavernícola criticando a tus rivales. Te dejo en el pasto y tiras tus males. ¿Qué pasó? No que el gallo de verdad cantaba en todos los corrales. Mujera reciclada, pero no eres el mejor. Este no es nuestro corral, porque es vuestra nación. Pero, hijo de puta, yo disfruto fuera de mi zona de confort. Tengo tanta inteligencia que entro a la iglesia cagándome en Dios. Yo me cago en Dios, solo apunto porque estás atrás. Mira cómo bailo drill en la tumba de este subnormal. Yo me envío de ti, por eso te voy a matar. Claro que eres un pica-piedra, porque las piedras que pican son de crack. ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya vale! ¡Dale! Señoras y señores, no sé qué dijo el señor director, si me lo puede repetir. Se viene el último round del evento. Y después de esto, es muy probable que nos vayamos a casa. Le quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes, por haber puesto toda la energía necesaria. Gracias, Monterrey, por estar acá. Pero no nos vamos a ir, no nos vamos a ir sin antes hacer ruido en este último 4x4. ¡Monterrey! 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 ¿Están listos para hacer ruido? ¿Están listos para hacer ruido? Entonces quiero ruido, 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 ruido... Y se los damos en 3, 2, 1... Sé que hemos ganado matemáticamente, joder. Pero que el público no muera, men. Que no muera porque eso le ayuda a él. Con suerte os hacéis una pantalla verde y hasta rapeas bien. Cállate el hocico enfrente de esta chica. Últimadamente vete a la verga porque yo te traigo en chinga. Sabes por qué de matemáticas me platicas. Porque tú sos los iguales y se multiplican. Mira, hermana, la verdad que no tiene sentido Que tú estés dentro de evento internacional. Si yo en la ronda de antes no he salido, Soy rookie del año y contigo quiero tener piedad. Piedad, piedad, pues pídela de rodillas enfrente de tu dad. Tú no puedes hacer nada en este jale, en pantalla verde, porque nuestros efectos son especiales. ¡Bien! ¡Qué cabrón! Tú ha hablado de matemática en la improvisación. En FMS no te llamas porque da igual tu repercusión. ¿Entiendes? Sin números no hay división. Sí, en una pantalla verde yo estoy ganando, porque el campeonato me lo pusieron al lado. Pero tú rapeas tan cuadrado, rapeas tan en serie, que Netflix te está buscando. Tú eres ridículo, eres cuadrado y yo rapeo desnudo, el círculo. Yo soy la fracción, te la enseño, hasta cuando estoy debajo, os hago sentir pequeño. Si se siente que hizo mi pana, entonces yo voy a poner su culo en la portada. Y mándale a Netflix una foto con mi cara. Y dígale que ahora ya saben quién mató a Sara. ¡Oh! El mató a Sara es un normal, el único asesino que mata al preparar. Por eso yo soy un dios, a mí HBO, pero a ti BHO. BHO, HBO, ninguna de las dos, yo fluyo con mi hip hop. Obviamente es un dios, no lo sé, ya no puede ser un dios, y te hice perder la fe. Cállate, que ya has perdido el evento. Cállate, que yo ahora me concentro. Yo me gané el respeto, yo me gané el ascenso, y estoy en la mejor liga de todos los tiempos. Yeah. Pero por ellos, ¿qué te piensas? Hoy improviso con fortaleza. No es HBO, no es lo que te piensas. Lo tuyo es P.I.H., puto, porque te faltan defensas. ¿Quieres salir en las pelis? Ten respeto. ¿Quieres salirse en completo? Los de Main & Black ven en tu vista un reto. Eres tan fisco que no te borran la memoria por completo. Si soy tan fisco, eso lo he decidido. HBO te lo digo, mi amigo. Yo no tengo doble tempo ni doble sentido. Tengo una doble H. El Hip Hop está conmigo. Yeah. El Hip Hop está conmigo. Tiene los dobles ojos porque están invertidos. De contento, mira qué diré. Mira qué serie más bonita. Elite. Entonces, ¿por qué la verdad gana sola? Porque si eres más buena, te descontrolas. Ella tiene huevos, ella tiene bolas, y si no la apoyan tanto, es porque no es española. No es española. Como dice eso retrasado, si estamos en el país de mexicanos, ¿cómo coño le dice eso retrasado, si cuando ha brillado el partido ya había acabado? Pero yo estoy en la zona, me voy a ganar el respeto de las personas, porque Carey evoluciona. Parecen argentinos, hijos de su puta, ningún chile les embona. No somos de esta zona, es así, pero nacer en España, yo no lo elegí. Lo que escogí fue venir aquí para hacer free, porque no sé de calle, la calle sabe de mí. Yeah. No seas idiota, que fácil es hablar de la calle, en la comodidad de Europa. Que no lo sientes en los barrios, cuando se ve el sol, es cuando más está caliente. Porque hablas de México en esa actitud, no tienes la virtud. Puedes ser también francos, camilla, esa es tu virtud. No todos los mexicanos, son la mierda como tú. Mierda como tú, miren esos imbéciles, miren esta serie, somos élite. Por favor, imbéciles, ahora miren esta serie, están con los X-Men. Son los X-Men, miren lo que hay, me levantan la mano, es el último buslay, yo voy a ganar, bye, bye, si gana me es Canamex, si llama España, gana el Frieta. Entonces, ¿por qué me puedes partir? Entiende lo que siento, es un problema de país, yo no sé de calle, la calle sabe de mí, eso dile a la banqueta y a tu silueta con Gis. Yeah. No sé si México se lleva a este round 4x4, pero esta última... Estuvo buena, muy buena. Ok, pero contame qué sucede. Veredicto, el jurado, según el veredicto. Veredicto del jurado y luego se anuncia el campeón según el veredicto del jurado. Ok, perfecto. Muy bien. ¿A quién? ¿Yo estoy bien acá? Perfecto, ahí está. Muy bien, señoras y señores. Tradito de Red Bull. Y ahora sí, inicio. Estamos dando final a este evento. Quiero que cuenten conmigo para definición de este round a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Réplica! Pero, no, es un poquito innecesario, o sea, ya, Está dañado. Ah, pero va uno contra uno. Ah, ok. ¿O cómo? 4x4. No, 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 4x4, pero va uno contra uno. 1 versus 1. Ahí está. Chuty asesina, ya, y nos vamos todos. La mata el público. ¿Ves? Señora, sí, señores. Sí, sí, no, o sea, el público lo pidió, ya es para cerrar el evento, vámonos, ganó España. ¡Ah, no! ¡Sara! ¿O qué pasó? Chavales, un momento, un momento, un momento. ¡Señoras, sí, señores! ¡Ah, ok! ¡Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Y ahora sí. O sea, qué bueno que Sara tampoco dijo, bueno, pues ya. ¡Arranca! México. 4x4, 120 segundos, libres. Y ahora sí, Monterrey. Quiero tu último ruido y nos vamos. ¡RUIDOOOOOO! Ya también se le acabó la voz. El último que tiene. Y se lo damos en tres, cuatro, cuatro, yo, a mí nadie me para, yo le pego como pera, te pego en la cara y te saco de la esfera, te derrito, te quemo como madera, convierto al azar en una muñeca de cera. Una muñeca de cera, pero esta es más severa, y es por eso que tiene mejor idea, que porque he salido yo y no Chuty, lo cierto es que esperaba que estuviera Maritea. Estuviera que estuviera Maritea, de verga con las bardas. Sí, te pasa verga con las bardas, pero yo lo siento hermano, es Gold Level, tú querías derribar este muro, pero estamos en Berlín, y es el año 89. Año 89, yo soy un big boy, cuando lo hago, lo hago como sick, sick momfroid, hoy checa lo que eres un toy, tú vienes como muro, lo siento, yo me llamo Pink Floyd. Tú le llamas Pink Floyd, pues no tienes nada que hacer dentro de esta tanda, eres un disco de Pink Floyd, porque pongo a estas pibas desnudas y mirándome de espalda. Mirándome de espalda, soy Sara, me volteo y aún así te disparan. Que ironía Sara, que tú seas la Belinda, pero a ti se te vea la tinta por la cara. No se me vea la tinta por la cara, se le vea a él, que es de los mejores, y tú con tu carrera te deberías haber retirado y hacer como su brazo para tapar tus errores. Yo con mi brazo de tinta, esa rima me suena muy absurda, yo sería como tu brazo porque si le escribo amiga, te gano hasta con la zurda. ¿Me ganas hasta con la zurda? Wow, eso me parece genial. Yo soy zurda porque soy de izquierda y soy de España y juego como Rafa Nadal. ¡Tiempo! Ay, lobito, ¿por qué te tapaste esos errores? Háblenme de a uno, chicos. ¿Alguien gritó en no? Por puntaje, vamos a ver, por favor, que se acomoden los equipos mirando al público, por favor. Nos ponemos mirando al público. Bueno, igual el cuatro contra cuatro valía más, pero, o sea, ganaron la primera y la segunda ronda, iban más arriba en puntos desde el principio, o sea, no, no creo. España, 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 España. Ok, apagamos las luces. quiero ver si te empujará a decir otra vez a pasar ya no chile vamos a anunciar quién es el ganador el team ganador de la god level grand slam nos ponemos todos de pie y contamos a la cuenta de 10 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡España! ¡Chicos! ¡Equipo! ¡Alguien vea la lucha por favor! ¡Ganador! ¡Opa! Aparece la premier ahí ¡Equipo! ¡Me vas a romper tú! ¡Con cuidado! ¡Como Sergio Ramos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el equipo! ¡Muy bien! ¡Una palabra rápido! ¡Alguien quiere hablar! ¡Alguien quiere hablar! ¡Alguien quiere hablar! ¡Alguien quiere hablar del equipo! ¡Gazir! ¡Gazir! ¿Quién quiere hablar? ¡Ven! ¡Dale con él! ¡Sí! Eh... Bueno... Eh... ¡No sabe qué decir! Voy... Voy a hablar con toda la honestidad que pueda Yo pensaba, de verdad, pero no de vosotros, Monterrey Pensaba que íbamos a tener un ambiente mucho más adverso Que no nos iban a dejar ganar Y tanto Guadalajara como vosotros contra propio México nos habéis cerrado la boca Así que, de verdad... Y... Y me parece importante Porque en las redes se hablaba de venganza de FMS, venganza y tal Y al final es otra demostración de que la gente que está en internet no es la que venís a los eventos Y vosotros sois parte de esto, así que muchísimas gracias Y soy un poco chapas, así que ya termino y paso el micro Estoy muy contento, pero mi respeto para mis hermanos de México Tengo muchos amigos allí, gente que lo merece Y de asesinos que no se retire nunca Es un puto genio Lobo, Razder, Carey Eh... felicidades por el torneo ¡Muchísimas gracias! ¡Damas y caballeros! ¡Háblame bien! ¿Qué dijiste? ¡Señoras y señores! Les queremos agradecer a todos ustedes lo que están presentes acá A todos los que se hicieron en su casa Quieren agradecer a todos los equipos ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Nada, ahí está Ganó de España Gold Level Todas las jornadas Más puntos hizo Y pues nada, aquí está la coronación Nada, grandes batallas Grandes batallas se vieron Nada más hoy En todas las fechas Yo me quedo en ese uno con uno Lobo, Shuty Sí Lo mejor que hemos hecho yo creo Estuvo Es que no sabía venir Sí No sabía venir Todos pensábamos Shuty asesino Pero lobo Qué buena batalla dio Y pues nada Eso es todo Eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Id a seguir en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós Adiós